El Consumidor El Consumidor En Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube Arroba con el Consumidor es nuestra cuenta Síganos en ella y por ahí podemos tener contacto directo Además también tenemos nuestro número de WhatsApp Por el cual usted puede hacer lo mismo Hacer sus comentarios y preguntas Y solicitudes de temas Que es lo más importante Que podemos hacer por estas vías Para poder nosotros complacer a la mayor cantidad de nuestros televidentes La idea de esto es que usted tenga ese acceso directo con nosotros Y que podamos tener una interacción en tiempo real Muchísimas, muchísimas gracias A todos los que nos siguen En estas importantes redes sociales No sé si tenemos en línea O vamos a llamar a la licenciada Alta Gracia Paulino Mi queridísima madre Que ella nos hablará Cerca de un taller de terapia recreativa Para adultos mayores La segunda edición del taller de terapia recreativa para adultos mayores Que será realizada este próximo sábado 3 de junio Perdón La próxima semana mejor dicho Así que vamos a ver si ella la tenemos en línea Todavía no En lo que esperamos su llamada Quería hacer un comentario Y quiero agradecer a toda la gente que nos han agregado En las redes sociales en estos días Porque algunos me comentaban ayer sobre O me comentaron el día de ayer Sobre el comentario Valga la redundancia que yo hice En el día de ayer Con respecto al tema de las leyes En la República Dominicana Y de la aplicación de las leyes Apoyando y diciendo que sí Que es cierto que en nuestro país Es un problema de falta de autoridad Hay un problema de No es una falta de leyes Es una falta de cumplimiento de las leyes Y eso es preocupante En el día de ayer Juramentó el Presidente de la República A la nueva directora Al Instituto de Transporte Del Intran Que es la arquitecta Francia ¿Cómo se llama esta muchacha? Francesca ¿Verdad? Claudia Francesca de los Santos Que era viceministro Y tiene mucha experiencia En lo que se refiere A los temas de Del tema de obras públicas Y conocimiento Sobre estos temas Y entonces nada Fue juramentada Y nombrada por el Presidente De la República En esta nueva institución Le auguramos éxitos Le auguramos mucha Mucha suerte Y muchos éxitos Y muchos deseos De que sea Que sea exitosa su gestión Porque necesitamos De un control Y de una regulación De lo que es el transporte De la República Dominicana Pero mi posición Nuestra posición personal Con respecto a esto Es Yo no quisiera ser Ave de mal agüero Y obviamente entender Que las cosas van a ir mal Pero la experiencia Nos ha demostrado En toda la República Dominicana En toda nuestra historia Que la creación De nuevos organismos De nuevos ministerios De nuevas instituciones No necesariamente Representa Mejoría En los En las áreas Para la cual está dirigida Esta nueva institución Tenemos una ley nueva La ley de tránsito Una ley que Ha traído Vamos a decir Posiciones encontradas Pero la gran mayoría De la población La prueba Hay varias Situaciones O varios artículos De esta ley Que entendemos Van a ser un poco difícil De cumplir O de poder regular Por ejemplo Se habla de las revistas Se habla de que Bueno ahora Van a tener Las revistas Que es esta Inspección Que se le hace A los vehículos Anualmente Para determinar Si están en condiciones Óptimas para el tránsito Se habla de que Bueno de que van a ser Más reguladas Y que se van a hacer Estas evaluaciones Anualmente Lo que implica esto Que todos los vehículos Que no tengan Las condiciones óptimas Para estar En libre tránsito No van a poder hacerlo ¿Cuáles son aquellas Características Que debe tener Un vehículo Dentro de lo que son Las reglas De esta inspección? Primero que Le sirvan Todas las luces Que estén funcionando Que le sirvan Los cinturones Que le sirvan Los limpiavidrios Que tengan buenas gomas Que tengan buenos frenos Que tenga No tenga emisiones O sea No hume Debe tener hasta Yo leí Que tiene hasta Hasta un botiquín Hasta un extintor En algunos casos Debe tener triángulo Debe tener En funcionamiento O sea Debe ser un vehículo Que tenga Todas las características De seguridad Por la cual O con las cuales Fue fabricado Imagínense ustedes Señores ¿Cuántos vehículos Van a quedarse Fuera del Sin la posibilidad De poder transitar? Son muchos Son muchos Un porcentaje muy alto De la población No tiene vehículos Que pasen Ningún tipo De inspección Pero también está El tema de las multas Recuerden que ayer Comentábamos Que el 90% De las multas Más del 90% De las multas Según la autoridad Metropolitana de Tránsito La MED Más del 90% De las multas No son pagadas Por las personas Por los transeúntes Por los dominicanos No son pagadas Las multas Imagínense usted Entonces Que aunque se hayan Aumentado las multas Porque se aumentó En la ley de tránsito Se aumentan los montos De las multas Que se van a aplicar Pero ¿De qué vale Si al final de cuentas Nosotros no las pagamos? ¿Y cuál va a ser La repercusión De no pagarla? Otra de las De los planteamientos De la ley Es que Van a ir cambiando Van a ir cambiando Los vehículos De transporte público Hay una regulación Para los vehículos De transporte público Y se estipula Un proyecto Para ir cambiando Estos vehículos Pero vehículos De mayor Que presenten Mejores condiciones Estamos hablando De miles De vehículos De tránsito público Que no van a pasar Ninguna evaluación ¿Qué va a pasar con ellos? Será real Que lo vamos a eliminar También se piensa De que Bueno Del tema de los motores También se estipula En la ley Que progresivamente O paulatinamente Se va a ir También haciendo Cambios De este sistema De transporte De dos ruedas Así lo estipula La ley Vuelvo y me pregunto ¿Será posible En la República Dominicana Erradicar los motores? ¿Es necesario Erradicar los motores? Porque es otra cosa Es un medio de transporte Muy Aunque La gran mayoría De los accidentes Que ocurren En la República Dominicana Son Por Los Por accidentes En motores Pero en realidad Es que Una Es una solución Al problema De Los problemas De tránsito En muchos En muchos pueblos En muchos lugares Del país Entonces hay que buscar ¿Será posible Hacer esto? O sea Son muchas Muchas Señores Las Diferentes planteamientos De la ley Que entendemos Van a ser Un poco Difíciles Ojalá Se pudieran Hacer Ojalá Se pudieran Hacer Porque yo No digo O sea Cuando salió La ley Nosotros aquí Hasta Estuvo aquí El diputado Tobias Crespo Parte de los Creadores De la ley Y hablábamos Y hablábamos Con él Y lo felicitamos Por la iniciativa Porque entendemos Que es una excelente Ley Una ley Muy completa Pero ya veo He escuchado A varios sindicalistas Hablando En lo que estaba Juan Ubiérez Y otro grupo Sindicalista Que decían Que la República Dominicana Y Antonio Martes Mejor Más que Juan Ubiérez Fue Antonio Martes Que lo dijo Que la República Dominicana No estaba lista Para ese tipo De ley Que no estaba lista Y yo Tengo que admitir Que en parte Él tiene razón En parte Él tiene razón No estamos listos Pero no es listo Porque Porque No tengamos la capacidad De hacerlo desde hoy Sino porque El cambio Es un cambio Muy radical Que habría que hacer Y que No sé No sé Ni entiendo Que si las autoridades Van a tener La 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 decisión De enfrentar Esta Esta ley O sea De De afrontar Lo que Lo que Conlleva Esta ley Entonces Ojalá Que Auguramos Éxitos A la nueva Incumbente De este instituto Francesca De los Santos Ojalá Que pueda Hacer un gran Trabajo Porque lo Necesitamos En esta selva Que es la República Dominicana Tenemos en línea A la licenciada Aldagracia Paulino Que es Nuestra queridísima Madre Pero también Es Presidenta De De Unpeco Y con ella Estaremos hablando De Este La terapia Recreativa Para adultos Mayores Muy buenos días Buenos días Pablo ¿Cómo estás? Bien Y usted Señora Madre Estoy muy bien Gracias A ver Mejor Después de Oír Gracias Cuéntame Asumiendo Asumiendo postura Responsable Mira Con relación A lo que tú Estabas diciendo De la ley Mira Siempre hay que Empezar por algo No podemos Seguir así Hay que tomar La medida Que sea necesaria Para resolver Este problema A veces Necesita Cambios radicales O sea Cosa Para que la gente Se enderece Porque Nada Tú vas a otro país Y cumple la ley Todo el mundo Está pianito ¿Por qué aquí no? Vamos a tener Yo estoy de acuerdo El problema está En cómo lograr eso Con tantos intereses Hay una cultura de eso Pero se puede romper Vamos a ver Ojalá que sí Como te dije Uno va a otro país Y anda pianito La gente Eso sí es verdad ¿Y por qué aquí no? Es verdad Dominicano Vamos a tener De cuenta Estamos en otro país Y vamos a hacer Que las leyes Se cumplan Tanto las autoridades Como la parte civil La que tiene que cumplirla Así es Así es Amén Ojalá Dios te escuche Cuéntame Tenemos hoy Bueno El 17 de julio Hay un peco Tiene un campamento Para adultos mayores Explícame esto Sí, mira Lo que pasa es Que hay un gabinete En el un peco Que se ocupa De los adultos mayores Como tú sabemos He hecho algunas Actividades En el parque De las praderas Una el 18 de marzo Una el 3 de junio Entonces mucha gente Me dijo Pero haga un campamento Entonces Lo que logramos Fue un campamento Porque va a ser Nada más Dos días a la semana O sea Del 17 de julio Al 14 de agosto Lunes y miércoles De 9 a 11 de la mañana En el Conservatorio Nacional de Música Ahí se va a dar La terapia recreativa Ahí se va a enseñar Una cosa No es que zumba Ni baile Ni cosa de esas Con eso se termina Pero se comienza Enseñándole al adulto mayor Cómo pararse de la cama Cómo moverse Porque el espíritu No envejece Y a veces hay personas Que tienen el espíritu joven Pero su cuerpo no responde Cuando se va a parar Hay un dolor aquí Y es probablemente Un músculo Algo que ha andado mal Porque por falta de ejercicio Por lo que sea Entonces este campamento Lo hemos concebido En base A A Directrices De la Organización Mundial De la Salud Que dicen Que la persona Debe hacer por lo menos 30 minutos De ejercicio diario O Dos días a la semana Entonces nosotros Como no podemos hacerlo Todos los días Tomamos dos días a la semana Lunes Y miércoles De 9 a 11 de la mañana Así que toda la persona Envejeciente Lo no es envejeciente Vaya para que vivan Esa experiencia Que va a ser muy gratificante Eso es el 17 de julio Al 14 de agosto En el Conservatorio Nacional de Música Que es también Donde se Para que la gente Lo conozca Donde se hacía El Parque de las Luces Ahí mismo Está Y los teléfonos Son 809-707-2033 Y el 809-697-0772 Repito 809-707-2033 Y 809-697-0772 Para que participen Este campamento Para adultos mayores De 17 de julio Al 14 de agosto Serían dos días a la semana Lunes y miércoles De 9 a 11 de la mañana Es gratuito ¿Verdad que sí? No Tiene un costo Porque va a haber una camiseta De 500 pesos Ah 500 pesos Bueno A ver camiseta Y déjame decirte el teléfono Que creo que lo dijiste más 809-797-2033 Ah 797 797-2033 Pueden llamar Ahí está la bella Jenny Recibiendo su llamada 797 Vamos a repetirlo 797-2033 Y el 697-0772 Ok Muchísimas gracias Licenciada Alda Gracias Paulino Gracias por su llamada Y por esta invitación A este campamento De adultos mayores Del 17 de julio Al 14 de agosto En el Conservatorio De Música Serían Los días son lunes Son dos días a la semana Que participarían Lunes y miércoles De 9 a 11 de la mañana Tiene un costo De 500 pesos Y ahí va a estar Como ya dijimos Dirigido para adultos mayores Nos vamos a la pausa señores Cuando regresemos Clarisa Carmona Nos acompaña Música 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 Música